Triángulo Teatro realizó una convocatoria para actores y actrices de El Salvador, Guatemala y Honduras, tomando en consideración dramaturgos europeos e incentivándolos a utilizar diferentes tipos de expresiones artísticas dentro de su obra. Este proyecto encaja en el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y Desarrollo porque visibiliza la creación y acción artística de textos europeos, pero contados desde Honduras, Guatemala y El Salvador. Además, apuesta por el intercambio cultural dentro de esta región, reconociendo la diversidad cultural y que es esta la que puede aportar al desarrollo artístico y social. Sabemos que son tiempos difíciles debido a la pandemia. Sin embargo, la continuidad del proyecto fomenta y enriquece el desarrollo cultural, ya que nos permite continuar trabajando desde casa a través de diferentes vehículos comunicativos. Además, fortalece el diálogo intercultural entre países, ya que nos permite compartir experiencias del proceso. Cada cultura absorbe elementos de áreas cercanas y lejanas, pero luego se caracteriza por la forma en la que incorpora esos elementos. Humberto Eco ¿Qué es el nombre? ¿S Combien? Gracias por ver el video.